Ok, pues welcome, welcome, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a esta mini guía de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a estar consiguiendo la túnica aislante que nos protege un poco de las descargas eléctricas. Así que si os interesa esta guía, pues quedaros. Y vuelvo, insisto, las guías seguramente sean así por partes de armaduras, pero al final del vídeo, si encuentro las siguientes partes, pues lo pondré en la pantalla final del vídeo para que podáis clicar e ir directamente a la siguiente parte de la armadura, ¿vale? Si no, pues chequearos el canal, la lista de reproducción, porque ahí vamos a estar subiendo las guías en una lista de reproducción. Me he venido aquí al santuario de Tini Iten, que como veis está un poquito al sur de el Fuente Vigía, ¿vale? En el centro de Hyrule, no tiene mucha pérdida. Y estamos al lado de la colina Silvante, ¿vale? Este es el santuario de Tini Iten. Y en teoría, la armadura pues está en esta cueva que acabamos de abrir con tremendo pedrolo en la punta de este garrote. Y nada, vamos para adentro. Cueva de la colina Silvante, a ver qué hay por aquí. En principio debería ser facilito de encontrar. Vale, así que vamos a bajar. Vamos a farmear bombas. Porque las bombas, queréis que no, para los bosses y todo eso, son muy útiles. Y los otros de Chris también. Así que nada, tenemos opción 1, ir por ahí. Opción 2, romper estas pedrolas. Las rompo. Y hay un bicho eléctrico. A tomar por saco. Vale, vamos a farmear todo. Porque no pienso volver hasta Cueva, ya lo digo. Y efectivamente estamos debajo de la colina Silvante. Más o menos. Así que dudo que en la... En el otro lado, en la colina de verdad, haya algo. A ver, me voy a cambiar de arma porque esta no corta. Ostras. Vaya hostia, me he dado. Voy a farmear también cositas de estas luminosas. Porque se gastan un montón en... En el otro lado. En el subsuelo, que diga. Perdón. Y un poco... Ya sabéis que voy últimamente muy a tope con los vídeos. Y se me va un poco la flapa. Estoy durmiendo poco y demás. Para ser de los primeros en traeros guías. Así que... Escudo de soldado. En serio. Entonces esta cueva no es. ¿O sí? Tiene que serlo. Tiene que serlo. Vale, ese escudo... O sea, ese cofre no era. Eso está clarinete. Cuidado con el liqui liqui que nos tira piedras. Vale, aquí deberíamos utilizar la habilidad de retroceder el tiempo, ¿no? Tengo platitos de comida. Sí, sí tengo. Pero no me interesa gastarlos. Vamos a... Yo que sé. Chuparnos unas hierbas de hirule. Lo que podamos. Estas, como tengo muchísimas. Pero claro, son las flechas de fuego. Vamos a cambiar esto. A ver, lánzame al pedrolo. Entonces, ¿cómo paso por aquí? What the fuck? Flecha bomba de toda la vida. Y me mato. Ay, Dios mío, Jesucristo. Bueno, están siendo unas guías muy feo. Pero bueno. Vamos a reintentar. Y si no, pues paso corriendo o le paralizo a él. O yo que sé qué leches puedo inventar aquí. A él no le puedo paralizar. Ah, que tira más de una. Vale, pues pasamos un poco a la aventura así por debajo y ya está. Vale. Pues espero que esté aquí, la verdad. No voy a tirar bombas. Vamos a usar esto. Las bombas son muy útiles para los bosses. Así que cuantas menos gastéis, mejor. Puede haber una guía sin frills, por favor. Vale, y este man es eléctrico. A ver, tengo un arma mejor, por favor. Está siendo un poco caótico todo, pero si merece la pena, pues merece la pena. A ver, enséñame el objeto. Muere, perro. ¿Murió? Ahí está. ¿Y este cofre qué es? Una alita, en serio. Bruto eléctrico, Mese. Ah, que no tengo escudo. O sea, arco. Aquí sí que me obliga al juego a usar una flecha bomba. Por ahí, por ahí. Vale, y aquí está. Después de siete minutos y tremendos fails. Aquí está el cofre. Vamos a romper esto ya. Necesito farmear armas. Es que estoy haciendo las guías todas de seguido y ya estoy cansado de la verdad. Ahí la tos. Vale, y aquí está la túnica aislante. Así que si te ha molado el vídeo y no te has asustado con la tos, pues déjate un like, suscríbete y nada, nos veremos en la siguiente. Vuelvo, insisto, si encuentro las otras piezas, las pondré aquí en la pantalla final. Vale, para que cliquéis y vayáis directamente.